el señor esté con ustedes y con su espíritu proclamación de la buena nueva de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo los discípulos de juan fueron a ver a jesús y le preguntaron porque tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos si ayunamos jesús les respondió como pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos ya vendrán días en que se les quitará al esposo y entonces si ayunarán palabra del señor gloria a ti señor jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén a ver el jueves aprendíamos o entendíamos uno de los aspectos que hay que meditar y que tenemos que cuestionarnos y dejarnos transformar y era si sabemos distinguir el bien del mal pongo delante de ti el bien la vida pongo delante de ti el mal y la muerte que escoges ya hablamos y meditamos esos aspectos hoy la palabra de dios también nos pone otro aspecto muy interesante para ser cuestionados para ser evaluados espiritualmente y ver qué es lo que nos hace falta qué es lo que necesitamos realizar una de las cosas más difíciles es evangelizar a los que se creen evangelizados o sea aquellas personas que de alguna manera ya han vivido experiencias de retiros movimientos encuentros y tantas actividades o incluso ya son religiosas y son sacerdotes y de alguna manera pues sentimos o podemos sentir o podemos caer que ya no necesitamos esforzarnos que ya estamos en una actitud en una situación en donde pues ya estamos dando todo según nosotros y la palabra que hoy nos presenta en el libro de isaías pues es un cuestionamiento muy interesante porque realmente podemos llegar a estar en esta situación cuando se le pide al profeta que hable y se enuncie los pecados del pueblo sí porque hablan de una actitud externa hablan de una actitud de búsqueda de estar en las cosas de dios pero el corazón no está y lo dice me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad o sea vemos una actitud honesta al menos de apariencia quiero que es lo que dios quiere de mí qué es lo que dios cuántos de nosotros bueno han oído ustedes esta frase buscas trabajo rogándolo a dios no encontrarlo pues de alguna manera buscamos la voluntad de dios rogando que sea mi voluntad o sea nos podemos engañar nos podemos hacer un coco wash diciendo es que yo quiero hacer la voluntad de dios es que yo busco hacer la voluntad de dios es que yo siento y en el fondo realmente lo que queremos es ver qué tanto podemos lograr lo que queremos lograr que dios quiera lo que yo quiero y tal vez no sea tan consciente eso pero en la búsqueda en esa búsqueda realmente está en muchas frases se puede ver reflejado yo sé que dios yo tengo fe que dios me va a sanar yo tengo fe que dios me va a arreglar esto y no dudo de la fe no dudo de la sinceridad ahí es donde cada uno tiene que ver donde realmente es fe en lo que estamos manifestando y que si soy capaz de creer y entregar lo mismo si se me da o no se me da lo que yo estoy pidiendo por eso el profeta denuncia es una denuncia para nosotros hoy actualmente me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad como si fuera un pueblo que se comporta rectamente y respetan los juicios de dios vemos otra vez una incoherencia la vemos aquí la vemos entendida en la palabra pero la veo reflejada en mi vida hay coherencia entre decir que soy cristiano soy religiosa religioso sacerdote laico comprometido papá mamá lo que sea hay coherencia en decir que si y lo estoy manifestando en mi capacidad de servicio de amor de entrega de sacrificio por los más necesitados o soy ocasión de utilizar esto que yo creo y lo manipulo o lo manejo de tal manera para beneficio personal y esto pues es una denuncia muy fuerte para todos aquellos que detectamos o detentamos un poder autoridad o responsabilidad moral social civil política judicial religiosa familiar y que desgraciadamente pues le pedimos a dios y oramos a dios y vamos a misa y hacemos y decimos si pero respetamos los juicios de dios respetamos la voluntad de dios o no lo hacemos y ahí es donde viene ese diagnóstico ese escáner espiritual que pasa sobre nosotros para hacernos ver hasta dónde y incluso pedimos sentencias justas y queremos estar cerca de dios y cuantas veces no si voy a hacer mi obra santa voy a estar aquí estoy rezando el rosario estoy de rodillas frente al crucifijo pero realmente no vemos que valga la pena lo que lo que hacemos como que nos hace falta que dios nos manifieste algo que dios nos aquí estoy y cómo creemos que lo que lo manifiesta porque nos es nos cumple lo que le estamos pidiendo que es el cuestionamiento que hace ver el profeta cuando dice para qué ayunamos si tú no nos ves para que nos mortificamos si no te das por enterado qué tal hacerlo todo aún cuando aparentemente dios no se dé cuenta y manifestamos nuestro apoyo nuestra entrega a dios aunque no veamos que él siquiera lo toma en cuenta es que dios no me responde es que nosotros mantenemos mantenemos esa esa constancia no y es precisamente es donde el señor nos pide una coherencia hay coherencia entre tus actos entre tus actos religiosos de devoción en tus rezos entre tu vida sacramental con tus obras yo sé que ninguno lo tenemos al cien por ciento ninguno podríamos decir que realmente hay una completa coherencia congruencia entre lo que decimos creer entre lo que participamos rezando los sacramentos y todo y lo que hacemos no la hay pero una cosa es que no la haya y que no la vea y que me haga tarugo a otra que no la haya la vea y le eche ganas hay una gran diferencia obviamente ahí solamente cada uno en su corazón puede verlo pero no es lo mismo repito que te des cuenta y te hagas tarugo o que no te quieras darte cuenta y estás ciego o darte cuenta de que no hay esa coherencia y dices aquí me falta pero me levanto y le echo ganas me levanto y quiero luchar y quiero transformar quiero verdaderamente empezar a vivir esa coherencia entre decir que busco la voluntad de dios decir que quiero estar con dios y que se traduzca precisamente en servicio a mi prójimo al más necesitado a ese cristo que está cargando una cruz y ahorita que meditamos el de la cruz ese ese simón no simeón esa verónica esas mujeres esa nuestra madre santísima que o sea la de la verónica fue donde ahí si ver en ese rostro o sea no se ve al glorioso no se ve al poderoso no se ve al hacedor de milagros se ve a un a una piltrafa humana sin ninguna gloria sin nada y reconocer en esa piltrafa humana a cristo que es precisamente lo que nos dice porque tú practicas el ayuno o sea haces tus actos de devoción que no son malos pero luego riñes disputas y das puñetazos sin piedad o sea nos violentamos no quiere decir que no lo vamos a hacer tampoco es justificación pero estamos luchando por no hacerlo estamos conscientes que no debemos hacerlo y tratamos de cambiar pedimos perdón y nos levantamos y seguimos luchando o no nos damos cuenta recuerden que es un diagnóstico el diagnóstico te dice hey estás mal en esto estás mal en esto y tienes que trabajar en esto cuando uno va con el doctor y te hacen un diagnóstico usted tiene este una infección en el oído y se va a tener que poner estas gotas y tomar estas pastillas usted trae la presión alta usted tiene un problema en su columna vertebral y tiene que bajar de peso pues ese es el diagnóstico que el señor hoy nos hace a cada uno de nosotros y nos invita a que seamos capaces de ver si hacemos nuestros actos de devoción y hacemos lo que no hacemos y si nos damos cuenta de ello empiecen empiecen empecemos a visualizarnos empecemos a cuestionarnos si y no nos hagamos de la vista gorda o tampoco nos justificamos bueno pues es que tenemos que pegar pues es que no no una lucha no justifiquemos lo que no están haciendo los demás para no hacer lo que me toca a mí como cristiano y dice el señor nada de tus actos de devoción me agrada si no hay una conversión que se traduzca en un trato digno de ese cristo enfermo ese cristo que te ha dañado ese cristo pobre ese cristo desfigurado por el dolor por el sufrimiento por el hambre solamente mis actos de devoción mis actos de oración todo todo tienen que estar respaldados por al menos el deseo la lucha de servir a mi prójimo especialmente al más fregado y no darle la espalda independientemente de lo que sea y de quien sea pero obviamente el otro elemento que hoy nos presenta la palabra de dios y que esto se da muchísimo muchísimo en las relaciones de las personas que ya están en las cosas de dios vamos a hablar de una familia vamos a hablar del esposo y la esposa en donde uno de los dos probablemente está viviendo una experiencia hermosa de dios y el otro tal vez no tanto y a lo mejor está en una situación no como la tuya y empecé y por qué no están ayunando y por qué no haces hay que respetar hay que respetar las etapas de cada uno no hay un proceso igual en en las personas porque respeta nuestra individualidad nuestro pensamiento dios no viene a des en más a des a despersonalizarlos a a quitarles lo que son viene a transformar todo eso para hacer algo maravilloso vemos en el evangelio que se nos presenta como le presentan y le preguntan comparando ok los discípulos de juan está ayunando porque los tuyos no porque ellos están viviendo un proceso diferente ellos están en una etapa diferente y él lo dice es que no se les ha quitado el novio a los discípulos de juan ya se les ha quitado el novio ya lo degollaron ya lo mataron y están llorando y están en ayuno pero ni aún así todavía ellos entendían que no era por juan quien tenían que estar así no por jesús y así muchas veces nosotros a lo mejor nos apegamos o nos aferramos mucho a una persona al sacerdote a la religiosa al papá o a la mamá porque me ayudó porque me habló de dios porque me consoló y esa persona se muere o se va o no sé y nos duele y otros ay es que no deberías está viviendo su duelo y está viviendo un proceso pero es imposible que nos comparemos es imposible que veamos que todos tienen que estar a la misma altura cada quien obviamente lo ideal sería ser guiado ser dirigido por una persona que ya tenga esa experiencia o esa madurez o ese conocimiento para poder llevar todo ese proceso ese acompañamiento pero aquí yo recuerdo hacer una comparación muy interesante para tratar de explicar esas diferencias como cuando el papá es ingeniero en matemáticas aplicadas o yo no sé y está el hijo que está en la primaria y le cuesta trabajo los quebrados y el papá le quiere enseñar todo un teorema y esto que es la matemática y el otro se queda que es más fácil que el niño se eleve al nivel del papá o que el papá se abaje al nivel del hijo espiritualmente los que verdaderamente tienen este crecimiento de búsqueda de vida de devoción vida sacramental vida de oración y todos los aspectos que nos marca la liturgia ayuno oración sacrificio y que hay una lucha hay un deseo de que esto se traduzca en una coherencia de vida hacia con mi prójimo pues pueden entender con mayor facilidad los procesos de crecimiento y de etapas que se van viviendo en la vida espiritual de cada persona saber respetar saber ayudar pero no comparar ni ver quién es mejor quién es más santo cada uno somos únicos somos maravillosos pero no quedarnos en eso y si buscar ese crecimiento buscar ese acercamiento y esa coherencia y congruencia entre lo que digo que vivo entre lo que digo que creo entre lo que celebro y entre lo que se traduce en obras hacia mi prójimo ojalá que cada uno de nosotros en este diagnóstico de la palabra de dios pues no nos asustemos ni tampoco tiremos la toalla seamos humildes reconozcamos pidamos perdón y empecemos a trabajar en esta conversión presentamos pues a dios nuestro señor estos deseos de ser coherentes y congruentes para que demos testimonio y sepamos también respetar y acompañar en el proceso cuando sea necesario de los más pequeños los Carlos los sí los los asking mis la el